Hola a todos, soy Pauli Y en el video de hoy vamos a hablar sobre esas personas tan irritantes que hay en el cine Que probablemente estas cosas ya les han pasado porque son muy normales Así que vamos Señoras y señores ¡SUSCRÍBETE! ¿Qué pasó? Acabo de volver del baño. Me perdí. Nada, están ahora cantando y se van a enamorar o algo así. Ah, bien, bien. Entonces falta poquito para que le saquen las fuerzas de Hades. ¿Qué? ¡Shhh! Ah, perdón. ¿Perdón? ¿Dónde estará nuestra copteria? ¿Cómo que no estoy? Por el de su corazón, ahora al fin, mi hijo... Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse acá. Va a aparecer en algún lado. Tampoco olviden darle like acá abajo o por acá va a aparecer. Así que ahí dice like. Bueno, van abajo. Le dan like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Y nos vemos en el próximo video.